Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon, mis diarios supongo. Hoy quiero contaros una cosa que pasó ayer y que yo estaba riéndome mucho rato y también sentía cuando se lo conté Ya sabemos que los ingleses no somos muy buenos a la hora de aprender otros idiomas. Ya hemos hablado de eso y que a veces, bueno, sabemos como dos o tres palabras claves en español pero no mucho más. Pues bajé a la tienda. Debajo de nuestra casa hay una tienda como de comestibles y eso. Hay un chico allí muy amable que conoce a nuestra familia. Pues el chico me dijo, el otro día vinieron tus suegros. Mis suegros, José y Mercedes, estaban en la tienda y querían comprar tomate frito. ¿Vale? Mercedes no sabía decir tomate frito en inglés que es como passata, passata, tomato passata. ¿Vale? Entonces ella le decía, por favor, tomato frito, tomate frito. Pues el chico no sabía que quería Mercedes. ¿Vale? Entonces me estaba contando que que tuvo que ir a hablar con el jefe de abajo, que supuestamente el jefe habla un poco de español, pues si el jefe sabía lo que quería Mercedes. ¿Vale? Pues el chico me dijo, y tú sabes, Gordon, que yo, yo no sé nada de español. Solamente yo sé lo más básico. Yo sé. Yo sé. Olé. Olé y adiós. Pues, obviamente él pensaba que olé era hola. ¿Vale? Pero no. Olé es otra cosa, ¿no? Es que cuando tú haces... Alguien hace algo como sorprendente, la gente dice, olé. Viene de la corrida de toros. Pues yo estaba imaginando él en España diciendo a la gente, olé, olé. Es que, joder. Y... ¿Sabes? No le, no le dije a... De verdad es hola. No. Lo dejé así. ¿Y por qué? Porque le habría dado más vergüenza, ¿sabes? Decirle... Por cierto, no es olé, es hola. Pero bueno. Olé, hola. Casi igual. Pero así somos en Inglaterra. Es que no tenemos ni... Ni idea de cómo hablar español. Bueno, entonces eso me hizo mucha gracia. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!